Buenos días, soy José Alberto Fernández y trabajo como investigador en el Departamento de Ciencias de la Computación del CICES en Ensenada, Baja California. Hoy les voy a hablar de la complejidad parametrizada y me parece que la mejor forma de explicarla es viendo paso a paso cómo se resuelve un problema computacional. Para hacerlo voy a explicar dos técnicas básicas muy usadas en el área de complejidad parametrizada. Una de ellas es la kernelización y la otra la ramificación acotada. El problema con el que voy a ilustrar estas técnicas es un problema hipotético pero fácil de entender y tiene la ventaja que se puede ver como un caso especial del problema de cubrimiento de vértices, el cual es un problema bastante conocido en el área de complejidad computacional. Para más información sobre este problema pueden consultar el libro de algoritmos parametrizados de Sigan y Fomi, que es donde me basé para diseñar esta presentación. Para ubicar la plática voy a empezar definiendo la complejidad computacional. Entonces la complejidad computacional se puede definir como la rama de las ciencias computacionales que estudia y clasifica los problemas computacionales de acuerdo a qué tan difíciles son de resolver. Entre las clases de complejidad más conocidas se encuentra la clase P, que abarca aquellos problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial. Alrededor de la clase P en amarillo está la clase NP, en ella se encuentran todos los problemas que dada una solución propuesta, ésta se puede verificar en tiempo polinomial. La clase azul es la NP difícil y en ella se encuentra todo aquel problema que tiene la propiedad de que cualquier problema de la clase NP se puede expresar en términos de él por medio de un algoritmo de transformación que corre en tiempo polinomial. Finalmente, la clase NP completo es la intercepción de la clase NP y la clase NP difícil. Esta clasificación se basa principalmente en el tamaño de la entrada, el cual normalmente se denota como por la letra N. La complejidad parametrizada hace una clasificación más fina de la clase NP difícil y además de utilizar el tamaño de la entrada en esta clasificación, utiliza un parámetro adicional que en esta práctica va a representar el tamaño de la solución y yo denotaré por la letra K. Para los problemas de la clase NP difícil, no existen algoritmos eficientes o cuando menos no se conocen que los puedan resolver. Por eso se han diseñado algunas técnicas que permiten encontrar soluciones cercanas al óptimo, entre ellas se encuentran las heurísticas y los algoritmos de aproximación. Y hoy vamos a ver que sí es posible diseñar algoritmos eficientes para resolver algunos casos específicos de estos problemas. El problema que vamos a resolver se llama prevención de peleas en bares. Un problema computacional es una relación explícita entre una entrada y una salida. Entonces la entrada para este problema es una lista de N personas que quieren entrar a un bar y por cada par de ellos existe una predicción de si pelearían o no a ser admitidos y un entero K que indica el número máximo de personas a las cuales se les podía negar el acceso. La salida es determinar si es posible prohibir la entrada solamente a cada ellos para asegurar que no haya peleas en el bar. Note que este problema es un problema de decisión, entonces la respuesta puede ser sí o puede ser no. Este problema se puede modelar como un grafo, donde cada vértice representa una persona y una arista representa el conflicto entre dos personas. En este ejemplo que estoy mostrando en la pantalla, el número de vértices es 7, por lo tanto es un problema de tamaño 7. Como les decía al inicio, este problema se puede representar como un caso del problema de cubrimiento de vértices, en el cual la entrada es un grafo no dirigido G y la salida es un subconjunto de vértices C, de tal manera que al quitar estos vértices del grafo G, el grafo resultante queda sin aristas. Y este problema pertenece a la clase NP difícil. La solución de este problema para este ejemplo que tenemos en la pantalla, sería prohibir la entrada a las personas marcadas en rojo, a Benito, a Darío y a Fidel. Entonces podemos ver que si eliminamos a esas tres personas de la lista, se eliminan los conflictos, entonces la solución para este problema particular es K igual a 3 y es la mejor solución posible. No existe ninguna solución para alguna K menor que 3. Ahora, la forma para solucionar en forma exacta este tipo de problemas, una es usando la fuerza bruta. Esto es generar todas las posibles soluciones y ver cuál de ellas es la mejor. Para hacer esto, se puede mapear cada solución a una cadena binaria de tamaño N, donde en la cadena, si el bit I tiene un 1, esto indica que se le niega la entrada a la persona I. Y si el bit I tiene un 0, esto indica que se le permite la entrada a la persona I. Una limitante que tiene esta técnica es que el número de cadenas binarias de tamaño N es exponencial, es orden 2 a la N. Siguiendo con nuestro ejemplo, si yo quisiera resolver este problema en forma exacta, tendría que haber generado todas las posibles soluciones, que en este caso son 128, y de ellas ir revisando cada una de ellas y quedarme con la mejor. Aquí la mejor solución está dada por esta secuencia binaria, donde podemos ver que si restringimos la entrada a Benito, a Darío y a Fidel, el problema se resuelve. Voy a ir construyendo una tabla comparativa que poco a poco voy a ir llenando, calculando el tiempo requerido para este procedimiento, suponiendo una N igual a 100, pues resulta que el número de posibles soluciones es exponencial. si sustituimos la N por 1000, resulta que tenemos 2 a la 1000, y esto es igual a 1 por 10 a la 301. Entonces, este es el tiempo requerido para resolver este problema en forma óptima, usando fuerza bruta. Noten que aquí no estoy considerando el tiempo para determinar si alguna de las soluciones propuestas es válida o no. Por eso estoy usando la letra Omega. Pero para esta, en esta plática nos interesa la versión de decisión y se puede formular mediante esta pregunta. ¿Existe una solución de tamaño menor o igual a K? Entonces, para responder esa pregunta, hago notar que el número de secuencias binarias que tienen exactamente K1 está dada por esta fórmula. Esto es, de N posibles opciones, elige solamente K de ellas. y este valor es orden N a la K. Esta fórmula es bastante conocida y representa el número de combinaciones de tamaño K. Si quiero encontrar todas aquellas posibles soluciones o determinar cuántas, cuál es el número de posibles soluciones menores o iguales a K, suponiendo una N igual a 1000 y una K igual a 10, tendríamos que hacer la sumatoria y esto me entregaría este resultado que cuando lo ponemos en nuestra tabla podemos ver que el espacio o el número de posibles soluciones o el espacio de búsqueda requerido para resolver el problema de decisión es muchísimo más pequeño que el de problema de optimización. Entonces, aquí podemos ver que el exponente aquí es 301 mientras que acá es 23. A continuación voy a hablar de la kernelización. Podemos definir a la kernelización como un proceso que resuelve parcialmente un problema, empieza quitando la parte fácil y gradualmente reduce el tamaño del problema hasta que se llega al núcleo o al kernel, la cual es la parte más difícil de resolver. Este proceso sería similar a ir pelando un mango en donde fácilmente se remueve la pulpa de la fruta y el proceso termina cuando se llega al hueso. Algunos autores hacen la analogía con el proceso de esculper una estatua. Siguiendo esta analogía podemos decir que cada problema computacional tiene un kernel y ahí estaría del diseñador encontrarlo. Una forma de llevar a cabo el proceso de kernelización es mediante reglas de reducción. Una de ellas es la regla 1 y esta es específicamente para este problema. Esta regla dice permite el paso a aquellas personas que no tengan conflictos con nadie. La aplicación de esta regla reduce el tamaño del problema de n a n-1. Y aquí tengo un ejemplo donde ilustro esta regla. Digamos, en este en este grafo tenemos 10 vértices y puede notar que 3 de ellos no tienen conflicto con nadie. Entonces, por medio de esta regla les permito el paso al VAR y el problema ahora se reduce a un problema de tamaño 7. Acompañado de la regla 1 yo puedo combinarla con la regla 2. La regla 2 dice lo siguiente. niegue el acceso a aquellos que tengan conflicto con más de K personas. La aplicación de esta regla reduce la K en una unidad. Y además se puede demostrar que si existe una solución al problema de decisión entonces cualquier persona que tenga más de K conflictos debería estar en ella. Si no lo estuviera se tendrían que restringir la entrada a todos los rivales y como estos son más de K entonces ya no sería una solución válida. Aquí tengo este mismo ejemplo donde voy a ilustrar cómo utilizar la regla 2. Podemos ver que Darío tiene 4 conflictos y como la K vale 3 podemos eliminar a Darío simplemente le restringimos la entrada y mi problema se reduce. Ahora es un problema con N igual a 6 y K igual a 2. Después podríamos aplicar el mismo método con Fidel que tiene 3 conflictos y la K vale 2 entonces puedo restringirle la entrada a Fidel y otra vez el problema se reduce. Noten aquí que Elías y Gastón no tienen conflictos con nadie entonces podría aplicar la regla 1 dejarlos pasar y esto actualizaría mi problema a un problema de tamaño de tamaño posteriormente podría volver a utilizar la regla 2 con Benito ya que este tiene dos conflictos y la K vale 1 entonces le puedo restringir la entrada a Benito y mi problema sigue reduciéndose y finalmente incluso podría dejar pasar a Alicia y a Carlos que no tienen conflicto por medio de la regla 1 y resuelvo mi problema en esta tabla comparativa no puse ningún tiempo de ejecución pero es claro que la aplicación repetida de estas dos reglas reducen el tamaño del problema ahora vamos a suponer que aplicamos tanto la regla 1 como la regla 2 hasta un punto en el que ya no los puede aplicar más por ejemplo en este caso pueden ver que ya no hay que todos los vértices tienen al menos un conflicto y que ningún vértice tiene más de tres conflictos entonces este es un problema un poquito más difícil de resolver para ello puedo utilizar la regla de reducción 3 que me dice lo siguiente si existen más de K cuadrada de conflictos la salida al problema de decisión es no entonces podemos ver que como nadie tiene más de K conflictos el número máximo de conflictos que se pueden eliminar al restringir a K personas es K cuadrada entonces entonces si el grafo tiene más de K cuadrada aristas entonces la respuesta al problema de decisión es no digamos este es un ejemplo donde ilustra esta regla recordar nada más que la K que estamos usando es 3 K cuadrada vale 9 y en este caso existen 10 aristas y como 10 es más grande que 9 entonces para este grafo no existe una solución de tamaño 3 o menor entonces pues vamos a suponer que ahorita en nuestro en nuestro problema no hay más de K cuadrada conflictos y además no se puede aplicar ni la regla 1 ni la regla 2 esto quiere decir que cada persona tiene al menos un conflicto entonces si hay K cuadrada conflictos y y en cada conflicto hay 2 personas involucradas quiere decir que hay a lo más 2 K cuadradas personas involucradas esto es 200 personas conflictivas y de estas 200 personas conflictivas yo tendría que elegir a 10 para restringir la entrada esto me da este valor que al ponerlo en nuestra tablita comparadora podemos ver que el espacio de búsqueda se sigue reduciendo por un factor bastante importante y incluso yo podría generar otra regla de reducción que dice lo siguiente si alguien tiene solo un conflicto déjelo pasar y prohíbe la entrada a la otra persona la razón de esta regla es que la otra persona puede tener más de un conflicto y una forma de ilustrar es esta en este caso podemos ver que Alicia tiene un solo conflicto entonces vamos a restringir la entrada a la otra persona que en este caso es Benito que en este caso resultó que tenía tres conflictos al quitar a Benito se reduce otra vez el problema y pueden ver que incluso podría aplicar la regla uno para dejar pasar Alicia o la regla dos para restringir la entrada a Fidel o a Gastón entonces supongamos que seguimos aplicando estas reglas la regla uno la dos la tres la cuatro y llega un momento en que ya no las puedo aplicar cuando ocurre eso es que ya me estoy acercando al núcleo al kernel entonces pues vamos a suponer que no que no hay más de que acordar a conflictos y además suponga que cada persona tiene al menos dos conflictos y no más de diez conflictos esto quiere decir que a lo más hay cien personas conflictivas y si hay cien personas conflictivas de ellas yo tengo que elegir a diez para ver si es posible eliminar todos los todos los conflictos haciendo este cálculo me da este valor y cuando lo incluyo en la tabla comparadora pues resulta que fíjense que se reduce como aproximadamente en un factor de mil entonces noten que sigo reduciendo mi espacio de búsqueda cada vez es necesario generar un número menor de posibles soluciones entonces este sería digamos la forma para resolver este problema usando fuerza bruta dada estas condiciones entonces cuando llegamos aquí pues ya es casi casi el kernel o sea ya es un caso difícil entonces porque aquí ya no se puede aplicar ninguna de las cuatro reglas anteriores entonces podemos utilizar para resolver esto pues ya un algoritmo de fuerza bruta como el que acabo de explicar anteriormente o pues también podemos utilizar unas sabias palabras de un superhéroe mexicano el calimán que decía la habilidad de la inteligencia son más valiosas que la fuerza bruta entonces aquí es donde entra la segunda técnica que vamos a discutir que es la ramificación acortada entonces primero les voy a explicar la intuición que hay detrás de este algoritmo y entonces lo que tenemos lo que nos tiene que quedar claro es que una solución válida va a remover a lo más acá personas de la lista y con eso se deben de eliminar todos los conflictos entonces cada conflicto en particular se debe de eliminar y la forma de eliminar cada conflicto pues hay dos posibilidades o se quita a una persona involucrada o se quita la otra entonces esa es la digamos la premisa en la que se basa el algoritmo de ramificación que a continuación voy a explicar es un algoritmo recursivo entonces voy a suponer que existe un conflicto entre la persona A y la persona B esto es existe una lista entre el vértice A y el vértice B entonces lo primero que tengo que hacer es eliminar ese conflicto entonces voy a negar el acceso A y con esto voy a reducir la K a K-1 y la N a N-1 y voy a generar un nuevo problema pero más pequeño después voy a resolver recursivamente este problema reducido ¿sí? aquí solo hago notar que los niveles de recursión están acotados a lo más voy a requerir K niveles de recursión si al finalizar digamos de resolver este problema en forma recursiva no encuentro una solución sí una solución válida entonces voy a restablecer el problema original y voy a negar en este caso el acceso a B y vuelvo a reducir otra vez el problema la K a una K-1 y la N a una N-1 y otra vez teniendo este problema reducido voy a aplicar nuevamente la misma técnica voy a tratar de resolver ese problema en forma recursiva y finalmente voy a revisar si encontré alguna solución sí en caso de que no haya encontrado una solución sí entonces la solución al problema de decisión es no entonces a continuación voy a presentar un ejemplo de este mismo grafo donde se puede ver cómo se va ejecutando este algoritmo de ramificación entonces tenemos este grafo donde ya podemos ver que no podemos aplicar ninguna de las cuatro reglas de reducción entonces lo que hacemos es elegimos un conflicto al azar digamos ese conflicto el que existe entre A y B y la idea es eliminarlo y para eliminarlo tengo dos opciones o elimino A o elimino A vamos a suponer que eliminamos A una vez que eliminamos A removemos A del grafo y elegimos cualquier otro conflicto no importa en este caso va a ser el conflicto entre B y C y para eliminar ese conflicto también quitamos alguno de los dos vértices en este caso voy a suponer que elimino A y otra vez vuelvo a elegir cualquiera de los conflictos restantes digamos en este caso escogí el conflicto entre C y F y para eliminarlo pues remuevo una uno de los dos vértices y después voy a revisar si este grafo tiene o no aristas en este caso como tiene aristas el grafo resultante quiere decir que el quitar al vértice A al B y al C no sirvió para eliminar todos los conflictos por lo tanto esta es una solución no entonces de a partir de aquí tengo que subir este punto esto es regresar al vértice C al grafo y ahora quito al vértice F y después reviso si este grafo tiene o no aristas en este caso como tiene aristas entonces la respuesta a esta posible solución también es no entonces tengo que regresarme hasta este punto y para ello tengo que volver a insertar el vértice F y el vértice B en el grafo y esta vez tengo que quitar o eliminar el vértice C y después sigo aplicando este mismo método y en todos y en todos estos casos me voy a dar cuenta de que no existe una solución factible o todas estas soluciones son no entonces a partir de aquí tengo que subir hasta acá arriba esto es tengo que volver a insertar el vértice D el vértice C el vértice A en el grafo y ahora tengo que eliminar en lugar de A elimino a B y puedo seguir ejecutando este mismo algoritmo como lo hice en el lado izquierdo si aquí por ejemplo puedo quitar a C después elijo otro conflicto el conflicto entre D y G y puedo quitar a D y me doy cuenta que el grafo resultante tiene aristas puedo continuar con este método resulta que ahora si retiro a G tampoco tengo una solución vuelvo a reconstruir el grafo parcialmente y ahora quito a F y después quito a E y resulta que todavía el grafo resultante tiene una arista por lo tanto estas soluciones no y me falta una solución más que explorar entonces regreso a E al grafo y voy a quitar a G y noten lo que pasa cuando quito a G cuando quito a G el grafo resultante ya no tiene aristas quiere decir que elimine todos los conflictos simplemente quitando a B quitando a F y quitando a G quitando a Benito a Fidel y a Gastón para calcular el tiempo de ejecución de este algoritmo tenemos que tomar en cuenta que este árbol donde lo corrí es un árbol binario y la altura está cotada la altura es K entonces sabemos que para que un árbol binario de altura K tiene exactamente dos a la K hojas de hecho el número de vértices en el árbol es orden dos a la K entonces el tiempo de ejecución de este algoritmo pues es orden dos a la K multiplicado por N ahora ¿qué significa esta N? pues simplemente es el tiempo de ejecución de un algoritmo que verifica que el grafo resultante no tenga aristas entonces usando esta expresión y sustituyendo el valor de K por diez y el valor de N por mil obtenemos que el tiempo de ejecución de este algoritmo es uno por diez a la seis que si lo ponemos en nuestra tablita comparadora podemos notar que comparado con el anterior pues es como un millón de veces más rápido entonces comparando finalmente nuestros algoritmos este es el primer algoritmo que utilizamos para resolver el problema de decisión es un algoritmo de fuerza bruta y noten que este algoritmo es un algoritmo polinomial y que a pesar de que es un algoritmo polinomial para una K fija el tiempo de ejecución es extremadamente alto es prácticamente imposible resolverlo en un tiempo razonable en cualquier computadora que existe en este planeta mientras que el algoritmo que acabamos de mostrar el algoritmo de ramificación acotada para una un valor de K acotado donde K es una constante este algoritmo corre en tiempo lineal ustedes pueden notar que es considerablemente más rápido que este ahora la forma que tiene el tiempo de ejecución de este algoritmo me es útil para definir un tipo de algoritmos entonces los algoritmos manejables de parámetros fijos llamados también algoritmos FPT por sus siglas en inglés son aquellos algoritmos que corren en un tiempo de ejecución definido por una función de este tipo como el producto de dos funciones donde una de ellas depende únicamente de la de n del tamaño de la entrada y es una función polinomial en este caso la c es una constante mientras que la otra función es una función que únicamente depende de k incluso esta función podría ser una función exponencial pero si k es una constante entonces pues todo el algoritmo en total corre en tiempo polinomial ¿Qué puedo concluir de esta plática? Bueno pues de que si se pueden diseñar algoritmos eficientes para muchos casos específicos de problemas de la clase NP difícil además de la canalización y la ramificación que son los que mostramos en esta plática existen muchas otras técnicas y algunas de ellas muy poderosas para diseñar algoritmos FPT y también pues por experiencia propia les puedo decir que la complejidad parametrizada es un área de investigación muy prometedora y pues si alguno está interesado en ella pues los exhorto a que investiguen en ella por mi parte esto sería todo espero que la plática les haya gustado y haya quedado claro el uso de estas dos técnicas la kernelización y la ramificación acotada pues muchas gracias por su atención que la 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 Gracias por ver el video